La copa que son las marcas que están en la noche ¡Llego bebé! 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 Me caí de la luna y llanada como mil metros metros de altura con poquitos de piedra y esa noche por la aventura por la muerte que hay entre los rasgos y una cinta y hermosa teatura me caí de la luna y me caí de la guía me caí de la guía de la guía me caí con un mismo vestido y cubriendo el poteo el río me caí con un poco el cuerpo me caí de la guía de la guía y me caí de la guía de la guía No le pude decir nada, solamente pensé a matar Me acogué hasta las nubes matar Y tirarme más tarde de besar Y olvidar a mi grata de cura Que mi cara tengo que engañar ¡Vaya! ¡Vaya, bello! ¡Vaya! ¡Vaya, bello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!